Hola, buenos días. Estamos en el centro de NFC de Antonio Domínguez. Os vamos a explicar cómo se configura la página de inicio del navegador. Empezamos, vamos a editar y pinchamos en preferencia. Nos vamos a página de inicio, borramos la que esté puesta y queremos meternos, por ejemplo, en Google. Pinchamos en Google y damos a cerrar. Cerramos. Vamos al navegador, abrimos y nos sale Google. Recordar que siempre tenemos que dejar htp.barra.barra. ¡Feliz Navidad!